Desaparecida de Monaco, la princesa Carolina vive en realidad su momento más dulce. Como siempre deseó, por fin se ha retirado de los focos y disfruta en la intimidad de sus amistades de toda la vida, incluidas las casi secretas, como la que le ha unido durante décadas a los Turt und Taxis. Sí, Turt und Taxis. Un apellido muy singular, extraño, pero bien extraño. Pero si te contara que los Turt und Taxis son una familia aristócrata riquísima alemana que desempeñó un gran papel en el servicio postal en Europa durante el siglo XVI. Así que el vínculo entre la familia alemana más aristócrata de la extinta realeza alemana y los Gaziragui es uno de esos manches perfectos que los unen. Esos manches de alta sociedad, de pedigrí, de abolengo, de dinero borbotón y de fiestas suntuosas en grandes palacios. Y es que en el pasado Carolina fue una habitual de las portadas de Bonte en compañía de Gloria Turt und Taxis. Aquella dama que salía en muchas revistas con peinados y vestidos extrafalarios, extravagantes e irrisorios. Así que las imágenes más antiguas de esta buena sintonía muestran a una Carolina de Mónaco que salía sonriente. Tenía unos 28 años y posaba en una elitista revista cuando salía de un refugio de las montañas tras regresar de cacería. Una ocasión en la que también participaba el heredero de la casa alemana, Johannes von Turt und Taxis. El príncipe nacido en el palacio de Hofling, de 500 habitaciones, banquero de profesión y sensible a las aristocracias más carismáticas. No en vano se había casado en 1980 con la extrafalaria condesa Gloria von Schurberger, Glauschau. Coincidió a menudo en galas privadas y cacerías de esas en las que se refugiaba el jet set internacional, a salvo de las miradas discretas y también las indiscretas. Así que la parte femenina de la pareja Gloria Turt und Taxis también hizo buenas amigas con la princesa Monegasca. Ambas eran guapas, ambas eran íconos, ambas tenían estilo y sobre todo tenían una amistad que las unía y era la de Karl Lagerfeld. Y por supuesto, madres viudas de familias numerosas. Con estos antecedentes estaba escrito en las leyes dinásticas reales que los niños Casiraghi heredarían la debilidad de su madre por los Turt und Taxis. Una debilidad que se mantiene hasta hoy, a pesar de que hace años Gloria se vio obligada a compartir espacio vital y mesa en el Ochtenbergfair. Con Ernesto de Hanover y la sustituta de Carolina de aquel momento, Simona. Así que si quieres saber un poco más de esta amistad tan obsesiva de Carolina con los multimillonarios Turt und Taxis. Esa afición por esa casa real y por los príncipes alemanes de Carolina, que de hecho tiene el título de princesa de Hanover en honor a su ex marido, Ernesto de Hanover. Así que si quieres saber más, siéntate, relájate y disfruta. Somos 007 Ernevideos, tu mejor opción, trayéndote lo que nadie te trae. Y una vez más, gracias por preferirnos. Cada día somos más y tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé. Que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Su Alteza Serenísima Gloria von Turt und Taxis, viuda del malogrado Johannes, madre de los príncipes Alberto, María Teresa y Elizabeth. Puede presumir como la propia Carolina de Mónaco, de ser una de las aristócratas europeas más versátiles, que se mezclan mejor entre las clases altas. Durante los 80, dinamizó la crónica social hasta ganarse el apodo de la chica dinamita. Y era la única capaz de salir indemne de piruetas sociales, del calibre de codearse con una mujer que había salido en una exposición parisina. Hasta ir a la misa oficiada por el Papa en Roma. Siempre bien relacionada con el mundo de la cultura y las grandecitas. Gloria continúa siendo hoy en día la cabeza visible del Turt und Taxis, Scholfesipil. Pero sus hijos son los que han tomado el relevo en las fotos que antes protagonizaba ella misma con Carolina de Mónaco. En el año 2014, fue la verdadera animadversión mediática del Cruce Turt und Taxis y los Casiragui. Pierre Casiragui, recién comprometido con Beatriz Borromeo, se prestó a competir en una carrera amistosa llamada Bijou Sirocco Coupe. Ahí también estaba el príncipe Alberto, heredero de los Turt und Taxis. A pie de pista los reales hicieron saltar la liebre de una amistad de la que no había registro, ni en los bancos de imágenes. Nuestras familias son amigas y no conocemos nada que sea rencor. Y también desde hace mucho tiempo atrás, desde que éramos pequeños, somos amigos, aseguraba Pierre Casiragui para el reportero que cubría la competición. Algo de esa buena relación se pudo barruntar el 1 de febrero de aquel año, cuando Tatiana Santo Domingo y Andrea Casiragui protagonizaron una de las bodas Grimaldi más blindadas de todos los tiempos en la Nevada Gastat, Suiza. De lo poco que se fotografió en ese evento, las cámaras pudieron captar a una esquiva Elizabeth Fontour und Taxis, la hija de la princesa Pong, como se le conoce, a Gloria. Elizabeth llegó a la ceremonia celebrada en la iglesia de Rockmont, en plena Nevada, arremangándose su vestido desde seda, hasta un fino turquesa almibarado. Estiletos de color rojo y una torera de terciopelo negro, para confirmar lo que ya todos sospechaban. El vínculo Casiragui-Tour und Taxis había pasado de padres a hijos. Unos meses después, en septiembre, los casi recién casados Andrea Casiragui y Tatiana Santo Domingo, devolvieron el favor a la familia del príncipe, hermano y por ende también a Gloria, acudiendo muy acaramelados a la boda de la princesa María Teresa Fontour und Taxis, con Hugo Wilson, y hacían continuado de celebración en celebración. ¿Y quién no con dinero? Hasta este momento, si en 2016 eran los Casiragui con Carolina al frente los que se desplazaban hasta Nueva York, para asistir a una velada, organizada por la princesa María Teresa. En célebres revistas se podían apreciar, como Max Sims en 2020. Se podía ver como Alexandra de Hannover y Elizabeth Fontour und Taxis posaban juntas en la cena organizada por Tatiana Santo Domingo, en beneficio de la Foundation Motrice. Con los estilosos y el interés que despiertan unos y otros, es una lástima que no nos regalen más eventos juntos, pero realmente, podemos afirmar que si hay amigos entre ricos, los Tour und Taxis y los Grimaldi, de Carolina a la cabeza de los Grimaldi, y Gloria a la cabeza de los Tour und Taxis. Se puede decir que son el dúo dinámico de la alta sociedad, amigas íntimas en la riqueza, desde hace mucho tiempo, y que han heredado esas mismas amistades a sus hijos, para que prolonguen su círculo rico, real y a veces exagerado. Así que esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí, mis estrellas. ¡Gracias!